¿Qué es el doctorado de Derecho Penal? Donde se aborda la cuestión penal de una forma más sencilla, más sistemática, donde divide nada más el derecho penal en tres partes, que hace más digerible lo que es su comprensión, que está conformada esta por la teoría del delito, de la responsabilidad y, por último, con las penas y medidas de seguridad. Con las investigaciones que hemos podido ir realizando durante este módulo, tuve la oportunidad de estar investigando en algunos libros, como, por ejemplo, uno de ellos del autor Fernando Castellanos, que se me hace interesante también cómo divide el estudio del derecho penal en una parte general y una especial. En este caso, la parte que se me hace interesante es la parte general, donde aborda una teoría de la ley penal y luego otra parte de la teoría del delito y otra de las penas y medidas de seguridad, sin que se toque el tema de la responsabilidad. ¿Verdad? La responsabilidad él abarca en el apartado relativo a la imputabilidad. ¿Qué nos podría usted comentar al respecto, doctor? Bueno, recordemos que la imputabilidad como tal la han definido como un elemento del delito. Otros dicen que no, que es un presupuesto de la culpabilidad. Luego, entonces, ¿por qué determino el elemento responsabilidad? Simple y sencillamente porque la ley, códigos penales de los estados, código federal de procedimientos penales, código penal del distrito federal, legislación penal de Aguascalientes incluso, determina qué es lo que le corresponde resolverlo a los tribunales, insisto, declarar si hay o no delito, resolver sobre la responsabilidad o irresponsabilidad de la persona implicada en él y aplicar la sanción. Es decir, mi teoría va más enfocada al aspecto legal, al aspecto legislativo, a nuestro código, a nuestra legislación. Muy bien. También leyendo ahí a este mismo autor, podía yo observar que establecian lo que es el fundamento en lo que es la responsabilidad. Dice que la teoría clásica dice que su sustento, su fundamento, lo tiene en la psíquica, en la parte del libre albedrío. Y otra teoría, los libero-arbitristas, nos señalan que como todo ser humano tiene libertad de albedrío, va a actuar como se nos quiera, está más bien enfocado el fundamento en la parte de la moral. Sí, yo creo que se pudiera dar una conjunción de varios elementos. Cuando se habla sobre las teorías de la culpabilidad, recordemos que está la teoría psicologista, la teoría sociologista, la teoría caracteriológica, que bueno, en un conjunto, en un matiz, podríamos hacer una especie de sistema ecléctico y decir que confluyen el aspecto moral, el aspecto psíquico, el aspecto cognoscitivo, el aspecto educacional de la persona, principios morales. Es decir, todos esos aspectos siento que deben de confluir en lo que sería la responsabilidad y como ser para ser responsable tendrá que ser imputable en el aspecto ya básico y ser culpable a título de doble de culpa, que recordemos que yo advierto que se debe de agregar un tercer elemento que sería la preterintención. Así es, muy interesante. Se me hace también otra parte muy adecuada de esta obra, el tratar como ver, darle un solo término al sujeto activo en el derecho criminal, llamarlo como implicado para evitar a veces ese tipo de confusiones dependiendo de cómo se le denomina, dependiendo del proceso, de la etapa del proceso en el que se encuentre. Y bueno, para finalizar yo me gustaría conocer su opinión al respecto porque es un tema que está en voga, ahorita está en, pues es algo que no es novedoso. La parte del decreto este que se acaba de publicar el 20 de agosto del 2009, donde se da un plazo para que las legislaturas ya empiecen a legislar en materia de narcomenudeo. Quisiera saber si usted cómo considera esto, si es adecuado que ahorita ya los estados estén, vayan a tener esa facultad ahí en la parte donde antes la federación era la que participaba. Bueno, pues ahí ya son aspectos ya muy de política criminal que podrán determinar si la legislatura de los estados tiene nuestras facultades para legislar en materia de narcomenudeo y todas estas circunstancias. Yo creo que en ese aspecto ya cada legislatura tendrá que determinar esas circunstancias. Muy bien doctor, pues no me queda a mí más que agradecerle por haber compartido sus conocimientos, aparte de habernos traído esta obra que está súper interesante y que nos lleve, nos deja una luz ahí en la materia del derecho criminal. Muchas gracias.